El cuervo muerto Yo soy el diablo Tampoco soy santo Aló ¿Qué hueá? En la comuna de Santiago, carabineros dan con las primeras pericias para hallar a los responsables Vamos con Luis Marambio, ¿quién se respire? Cualquier hueá tenemos que ponerlo, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que vamos a decir? Ah, hueá mía, hueá No, cabrón Julián No te metas ahí con mi cabrón chico, chuche tu madre ¿Se metió con su hijo? ¿Qué es su hijo? ¿Ha tenido algún problema con algún vecino últimamente? No, ninguno ¿Qué pasa, ciego? Los pocos nos pillan, culiao ¿Qué? No lo he vivido En el escenario tenemos ganador es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!